Y la actualización del impuesto predial en Medellín no termina de preocupar y generar polémica entre los ciudadanos. Aunque la alcaldía anunció que en promedio subiría un 25%, en muchos casos fue cuatro veces este valor. Esta es la situación de la iglesia de San Clemente y de varias propiedades en el poblado donde el incremento fue del 100%. A primera vista el párroco de la iglesia de San Clemente en el barrio Los Colores y este empresario en el barrio El Poblado tiene un poco en común. Sin embargo, con la llegada de su impuesto predial tienen un vínculo que los une, el incremento del 100%. ...que los recibos del año pasado y busqué el más costoso. Estamos con un residuo de 1.855.930, para ser exactos. Y pues este regadito de año nuevo es de 3.711.860. Para los buenos matemáticos estamos hablando del 100% de alza en el impuesto predial. En algunos predios tuvimos incrementos del 100%, en otros del 80%, y en los que menos subió fue alrededor del 50%. Con la llegada del impuesto predial de la iglesia al sacerdote, algo sí le quedó muy claro. Que estoy muy bien del corazón y si no me hubiera caído. ¿Por qué? Pues por un infarto. Este empresario, que tiene la mayor parte de su actividad comercial en el sur de Medellín, además del predial, tiene una preocupación adicional con el derrame de valorización. El problema es que si estos dos impuestos se combinan, la gran mayoría de gente no va a tener con qué hacer y va a tener que salir a vender sus propiedades y estos precios caerán abruptamente. Entre tanto, la preocupación adicional del párroco es que ahora su deber con el Estado se interpondrá en su misión con los más necesitados. Ya nosotros ayudamos muchísimo a lo que la iglesia en general ayuda muchísimo a lo que tiene que hacer el gobierno. Entonces, pues con esto uno ya empieza a recortar también un poco las ayudas a los pobres y necesitados. Ahora el sacerdote y el empresario esperan que todo sea un error, ruegan que se le rectifique el porcentaje y piden que un milagro ilumine Hacienda Municipal para que les devuelva la paz a los ciudadanos.